Así es, amigos, y como lo pudieron leer, ¿no? Esto de Aleida que estrena novio, yo lo pude encontrar en TikTok, de que Aleida pues está compartiendo, ya lleva rato compartiendo pues que se va de viaje, que se va a un restaurante muy fino, todo ese tipo de actividades, ¿no? Pero pues lo que pude ver en el TikTok es precisamente que estaría estrenando novio. Yo había alcanzado a leer que era pues alguien con el que ya había estado, ¿no? Es este... Mucha gente dijo, de hecho, que se parece demasiado a Con Davies, la expareja de Madison. La verdad es que muchos dijeron que está más guapo que el Pepe. La verdad es que generó muchas opiniones divididas. Muchos dijeron que pues está más guapo que el Pepe, que bueno que Aleida consiguió, que la gardenia sea feliz. Otros datos dicen que Aleida pues como que lo hace por desquitarse de Pepizo, ¿no? Todo esto surgió a partir del beso de Pepe y de Madison. La verdad es que mucha gente se la tachó pues de que estaba despechada y todo eso. Y que pues no tenía razón de ser porque pues ella fue la que engañó pues obviamente a este Pepe con Jonathan Islas, le puso los cuernos. Obviamente, ¿no? Pues se aburrió de estar esperando al Pepinillo que saliera pues de la casa de los famosos. Y pues al final del día pues valió gorro, ¿no? Salió Pepe, se enteró de Jonathan Islas y pues acto seguido ya no la buscó ni nada. Ya en distintos en directos había dicho Pepe que pues ya había dejado por la paz simplemente todo esto de Pepe con Aleida. Y pues ya se va a enfocar más en su carrera, en lo de Madison. Y pues todo esto de Madison y Pepe como fue un éxito rotundo, pues tanto Pepe como Madison le dedicaron mucho más tiempo de lo que hicieron en la casa de los famosos, ¿no? Pero pues esto de Aleida que está en la novio, pues sí nos sorprende a muchos. Muchos en los comentarios me dicen que no ponga fotos a Aleida con este Pepe y con Madison. Pero pues en esta ocasión se me hizo muy importante pues resaltar que la gardenia también está pues feliz, ¿no? O sea, mucha gente de hecho se alegró precisamente por lo mismo de que pues Aleida ya también está feliz. También Madison, también Pepe, se les unió Diego Soldano. Ya en otro video pues platicaremos también de todo eso del Diego que podrá ser el padrino de los chilpayates de Pepe y de Madison. Pero pues todo esto de Aleida se deja entrever que pues poco a poco va superando pues esta ruptura con esta relación que también pues mucha gente se acuerda pues obviamente de que pues en su momento pues llegó a ser pues un pacto, ¿no? Un pacto que pues ellos pues esta Aleida solo le propuso a Pepe pues que lo intentaran por flujo, ¿no? Pero pues toda esta noticia que pues compartieron en las redes sociales, en TikTok en específico, pues puso muy felices a muchos seguidores, no tanto a otros. Ustedes pueden dejarme saber en los comentarios si son pues Team Aleida o son Team Pepe y son y qué opinan de todo esto de que ella está más feliz que nunca, ¿no? Entonces pues gracias por ver mi video. Yo soy Rob, es MadisonTV, me despido, cuídense mucho, bye, bye. ¡Suscríbete al canal!